No sé cómo acabará, si a ti lo sogan libertades, o también va a confesar. ¡Quieta! Si yo guardo una herramienta, pues yo hago un trasplante. Me ha dicho este poeta, me ha dicho este poeta, ahora mismo un consejo, pues viste de la coleta, que tiene mucho pellejo. Mira si tendrá pellejo, pásame una bandeja. ¡Gracias! ¡Pedro! 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 ¡Pedro!